Supuestamente a mi edad todo iba a nada a ser peor Pero hoy ya no sé qué diablo sigo haciendo aquí sin dormir Te diste cuenta que no puedes sin mí Si te cortas el cuello, soy pegamento, soy lo que te hace vivir Si escribieras un cuento, no hay más de eso, solo lo lea por ti Odio a tus amigos, tu banda favorita Y vuelvo a empezar, recordar que fui yo aquel quien se puso a amar De más que avanzar, seiscientas veces más te voy a odiar Si te cortas el cuello, soy pegamento, soy lo que te hace vivir Si escribieras un cuento, no hay más de eso, solo lo lea por ti Si te cortas el cuello, soy pegamento, soy lo que te hace vivir Si escribieras un cuento, no hagas eso, solo me riré de ti Yo sé, no tengo amigos, pero que me dices que hay de ti Yo sé, yo sé también, que no me amas más que ayer Si escribieras un cuento, no hay más de eso, solo lo que te hace vivir Si escribieras un cuento, no hay más de eso, solo lo que te hace vivir Si escribieras un cuento, no hay más de eso, solo lo que te hace vivir Si escribieras un cuento, no hay más de eso, solo lo que te hace vivir Si escribieras un cuento, no hay más de eso, solo lo que te hace vivir Si escribieras un cuento, no hay más de eso, solo lo que te hace vivir Si escribieras un cuento, no hay más de eso, solo lo que te hace vivir ¡Gracias!